Bueno, el tema relacionado con los dos motorizados que se han desplazado, no pasan de las 20 personas, entonces son pequeños vehículos y ellos son los que precisamente estando en calidad de bloqueadores se organizaron para llegar a ese punto en el franco afán de enfrentamiento. Se está iniciando lamentablemente un clima totalmente desapropiado que está caracterizado por violencia. Yo hago la invocatoria a quienes están allá como bloqueadores, más allá de los intereses que ellos estén representando, es que tengan en cuenta la dificultad que tiene el diálogo para que siga avanzando.